No soy de aquí ni soy de allá, cantaba el famoso cantautor argentino Facundo Cabral mientras viajaba por el continente. Algo similar deben sentir seguramente muchos de los extranjeros que deciden radicarse tanto temporal como definitivamente en Buenos Aires. Por eso, para que todos estos viajeros recuerden de dónde vienen y también para que los gourmet locales amplíen sus gustos, los empresarios comenzaron a abrir negocios gastronómicos de cocina típica de países cercanos y otros no tanto. Si decidimos emprender un viaje culinario en la siempre ecléctica ciudad de Buenos Aires debemos saber que la primera parada obligada es Palermo. A pocos pasos de la Plaza Armenia podemos hacer una posta en Meleva, Brasil en las calles Costa Rica y Malavia. Un pequeño local con banderas verde-amarelas que sirve los platos típicos del país vecino, tales como felloada, moqueca di peggie y camarón. De postre no hay que perderse los brigadeiros, una delicia de puro chocolate te servirá de excusa perfecta para volver en alguna otra oportunidad. A pocas cuadras de ahí, en Tames al 1100, Sarkis atrapa por su sencillez. Entre odalistas y mujeres que leen la borra de café, se puede degustar un sabroso hummus o falafel. Cuando llega a la cuenta, el cliente se sorprende gratamente. Los precios resultan más que amigables. Siguiendo por la misma avenida y doblando por Camargo, en el porteñísimo barrio de Villa Crespo, el simpático camerunés Maxim nos recibe en su restaurante llamado El Buen Sabor. En su menú se pueden encontrar algunas rarezas de aquellas lejanas tierras, como el director general, un salteado de pollo con plátanos y hierbas que resulta un manjar. Pero si nos quedamos con ganas de probar más comida africana, no tendremos otro remedio que cruzar el Atlántico. El Buen Sabor es el único reducto en nuestra ciudad que ofrece comida del continente de los elefantes y las cebras. Los fanáticos de los mariscos deben poner primera y dirigirse hacia la zona de Belgrano. Allí, Primavera Trujillana, en Roosevelt 1627, ofrece el clásico ceviche peruano y el tiradito. Para rematar, un postre infaltable de la cocina andina. Suspiro limeño, una copa de pura dulzura. Para terminar este sabroso recorrido, nos dirigimos hacia Recoleta, muy cerca de la avenida Santa Fe. Sobre Rodríguez Peña, en el Salto de las Ranas, podremos pedir tacos, nachos y burritos y acompañarlos con el mejor guacamole de la ciudad. Si queremos sentirnos como si estuviéramos en México, no podemos dejar de probar el tequila José Cuervo traído especialmente de tierras aztecas. No importa cuál sea el gusto del consumidor, en Buenos Aires hay opciones para todos los paladares, para los que aún siguen sintiendo que no son ni de aquí ni de allá. Gracias.